El vicepresidente chino Wang Shishan se reunió este lunes con el ministro de Exteriores de Mongolia, Dandim Tazobhagdar, en un encuentro en el que manifestó que China espera que la Asociación Estratégica Integral de los dos países se desarrolle de forma continua. Wang destacó que los dos países deben trabajar conjuntamente para implementar el consenso alcanzado por los jefes de Estado de ambas naciones, mantener el ímpetu de los intercambios de alto nivel, impulsar junto a la iniciativa de la franja y la ruta, profundizar en la cooperación en varios sectores y aumentar los intercambios culturales y entre pueblos. Mongolia fue uno de los primeros países que estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China cuando se fundó en 1949. La amistad y cooperación se han mantenido como la corriente principal de las relaciones bilaterales en estos 70 años. El rápido desarrollo de China y la iniciativa de la franja y la ruta ofrecen importantes oportunidades a Mongolia, resaltó Zotvatas, que transmitió la disposición de su país de mejorar las relaciones bilaterales hasta llevarlas a niveles más altos. CGTN en español.